Muy fuerte, como ven. Y el flaco seguía en la mitad de la cancha. Bueno, gracias flaco, sinceramente. Esta es la escuela 18. Maineri Cogo. Es la escuela... Bueno, que ese lugar lo donó los abuelos de Nemo Maineri y de Tata Maineri. Están todos los chicos en el patio. Esto es Juan Francisco Ibarra. A la pasada también tomamos unas imágenes de Ibarra. Ahí están los chicos en la puntita. Estamos llegando a Urdán Pilleta. Esto es la cancha de fútbol. Esta es la cancha de Comercio Industria, me parece. Seguimos pegando la vuelta en Urdán Pilleta. Aprovechamos para mandarle el saludo. Bueno, miren ahí frente a la terminal, creo que. Miren la bandera que había en la calle. Con todos los chicos agitándola, sinceramente. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haberse enganchado en esta movida. por el Bicentenario, ¿eh? Una movida. Ahí la tenemos un poquito mejor. Pero vamos muy rápido. Vamos muy rápido y por eso no se alcanza a apreciar este mucho. Esto es Pirovano. También estamos lejos, pero allá, ¿eh? Allá en el medio de la calle. Ahí toman más o menos noción de la distancia que tenemos, ¿no? Acá también en la cancha los chicos corriendo, agitando banderas, camisetas. Ah, sinceramente, espectaculares. Una vez más. Muchísimas gracias. Ahí están los chicos en la esquina, también en la escuela. Esto sigue siendo Pirovano todo, ¿eh? Esto es Pirovano. Y allá en la estación de servicio, me parece que hay una estación de servicio al lado. Sí. Ahí está. La gente en la esquina. Bueno, también pasamos por la cárcel de la billeta y nos hacían señas Vengan. Si llegábamos a entrar los cuatro ahí no salíamos, ¿eh? Aníbal Urruti, Gallego Pérez, Archie Peret y Daniel Ledesma. Jugando al fútbol estaban los muchachos y en los pabellones allá adentro había un grupo, ¿eh? Allá que estaban mirando hacia hacia arriba. Dejamos Urdan Pilleta a la cárcel para venir a la escuela a la 14. Bien, ¿y vos? Acá, en esta escuela fue Zapallito Pérez ex-alumno de esta escuela. Hacemos un vuelo arrasante a la pasadita, mirá. Para los chicos impresionante. Esto fue espectacular. Lo que están viendo acá ustedes Herrera Vega esta es la entrada es un lomo burro que agarramos. No, nos tenía el loco lo de la turbulencia que había nos ponía loco. Allá al fondo ya van a ver la escuela aquella es la escuela me parece que es la escuela número 4 vos sabés que me parece yo fui a firmar para el centenario en esa escuela fue Mario Caporale los chicos que salían también al patio una vez más ahora nos fuimos para Hortensia los chicos en el patio también nos estaban esperando cuánto hacía que no iba Hortensia bueno, acá este la escuela Barneche también los chicos los pueden ver ahí con una banderita son 4 o 5 chicos más de eso creo que sea bueno y ahora el agradecimiento por supuesto a Aníbal Urruti al Aeroclub Bolívar a lo que hicieron posible que anduviésemos media hora más que donaron dinero por supuesto la iniciativa de Archie Pérez con el gallego Pérez quienes habla y Daniel Ledesma Daniel relatando el gallego filmando Archie sacando fotos eso fue lo que se vivió de arriba pudieron apreciar de ustedes bueno lo que hicimos tal vez no colmaron las expectativas por lo menos las mías en lo personal creo que la respuesta fue tan tan linda que era como que cuando aterrizamos nos sentíamos en deuda pero bueno como ustedes escuchaban a los chicos para el 18 de junio el viernes vamos a ir uno en cada avión eso andan un poquito más despacio y aparte de eso tienen el ala arriba así que nos va a facilitar bastante este el trabajo nos estaban esperando Sandra ahí estaba Luna también todo esto por el bicentenario pero me cantaban el cumpleaños a mi que era mi cumpleaños vos podés creer bueno estaba Leti también ahí estaba la gente esperando la salida de Daniel mirá estaba blanco pálido como chorizo puchero estaba estaba un poco transpirado el gordo ahí está Luna esperándolo mirá todo transpirado el gordo estaba llegó Aníbal el piloto el gallego Pérez mirá mirá ¿cómo la pasaron? ¿cómo la pasaron? Archie Aníbal Daniel ¿eh? ¿quién se descompuso yo? dice Daniel bueno y cuando nos veníamos nos encontramos con Germán que no lo pudimos filmar del aire lo agarramos ¿de dónde? de abajo Pablito Soria muchas gracias por la camarita hermanito mío gracias estas son las imágenes del bicentenario desde el aire en Bolívar